Y eso voy a no ser ánimo Y eso me da la vida preciosa Una cosa de vida Cómo te llamas, linda por verán Una guía que va, le pregunte Tiene la piel, se llorará el lugar Y vuelvo a saberlo, vuelvo a ver Soy mexicana, vengo a disparar Cuarto de sangre, yo no le voy Soy mar del río, vuelve a seguir Vuelve por nombre me llaman Tiene la piel, se llorará el lugar Uy, vos, 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 vos Por fin, por veces Por tantas veces Que nada me sé Y en una tarde Quien voy a buscar ¿! En una tarde Quien estará z En el corazón Y en el corazón A mi hermoso Y en el corazón A mi hermoso Eso es todo. Eso es todo. Amigos míos, lo más debo decirles La causa que he movido me guiando a mi voz Que la felicidad a quien me va a dar La voy a espantar y maldito su amor Pero ahí cuando la miro me aleja de sus besos Y ahora mi princesa no puedo ni prevear Quisiera envenenar y quitarle el chiste Porque esta vez en el cielo en el barrio a Roma La pobre madre se cansa de decir Que ya no me venía a quien se fue La causa en este país no es la única Quisiera volverlo a vivir para... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh